¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. ¡Bienvenidos! This week we are on Advanced 47 and we're talking about gestures and I'm going to do a little test on Cynthia to see how well she knows her Spanish gestures. Entonces, nos vemos en la segunda parte. He hecho una lista de todos los gestos que conozco yo, ¿vale? Y luego tú puedes añadirle más, ¿vale? Si algo se te ocurre. Y me gustaría, si es posible, que añadieras la versión británica. Bueno, británica-inglesa, por si acaso es diferente. Sí hay, sí hay. Sí hay. A veces, es que se me va olvidando. Oh, pobrecito. El inglés. Vale, India. Ok, primero. Fíjate. Fíjate lo que te voy a decir. Esto es importante. Ojo. 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 Ojo al dato. Vale, entonces cuando es para enfatizar algo, ¿no? Fíjate. También, ¿te estoy mirando? No, eso es como así, ¿no? Sí. Vale. Te estoy mirando. Ok. Pero podría ser, no sé. Probablemente esto es ojo. 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 Sí. Ok. Es que lo que vimos en el Choke and Talk hace unas semanas, el hombre. ¿Sí? Azar. ¿Qué hombre? Azar. El hombre hablaba de azar. Azar. Sí. Vale. Cintia, este. Mucho. Había mucha gente o el bar estaba lleno de gente, por ejemplo. O no sé, en el concierto estaba abarrotado. Entonces, típicamente con gente, ¿no? Muchísima gente. Mucha gente, sí. Sí. Mucha gente. Vale. Ok. Este. Este. Muy delgado, ¿no? Ajá. Una persona que está muy delgada. Está así. Se ha quedado así. Siempre con el pinky, ¿no? Sí. Sí. Una persona que ha perdido mucho peso, dices, ahora está así. Así. Vale. Ok. Este es muy común. Eso es estar a dos velas. Que significa no tener dinero. Este mes, si haces así. Este mes. Y estos son los mocos, ¿eh? Mocos, sí. Están a dos velas. Las dos velas. Estas dos. Están a dos velas. Y hemos hablado de este gesto antes. Madre mía, lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Te tengo que contar una cosa. Si es como, madre mía, algo, un notición, notición, cotilleo, cotilleo, ¿no? Es eso. Sí. De madre mía, la bronca que ha habido, o ha habido una pelea, uuuh, madre mía. Algo fuerte. Las mujeres lo hacen, ¿eh? Los hombres típicamente no. Los, los, las mujeres, y también lo hacen mucho los gays. Ajá. Eso. Pero los hombres típicamente no, no he visto a mi suegro haciendo eso. No, normalmente no. No mucho, ¿no? Normalmente las mujeres. Vale. Esto, a ver. ¿Qué cara tienes tú? Tienes mucha cara, o morro. Tienes mucho morro. Qué cara más dura, ¿no? Como chiqui. Ajá. Sí. Una cara muy dura. Con, con, sí, así, ¿no? O así también. ¿Así? Así o así. Ah. Las dos. Vale. Depende de la zona. Ok. Esto. Esto es como, ¿ves? I told you. Te lo dije, ¿no? Sí, con la lengua, ¿no? Yes. Ajá. Te lo dije, ¿no? Te lo dije. Ajá. Vale. O así también. ¿Eh? Sí, así también. La misma, ¿no? Sí, es igual, es igual. Sí, te lo dije, ¿no? Esto. Pues ese, o se me ha olvidado, o... No, este, como esto ya está, hasta el límite, ¿no? Hasta los cojones. Sí, no. No, no, no. Es lo que, lo que... Pero eso de... Eso sí, pero el gesto no me suena... No, no, no. Pero el... Sí. Eso sí. Cuando algo ha pasado, algo chungo ha pasado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y se escribe también, ¿no? Puff. Se puede poner puff o se puede poner pff, ¿no? Pff. Sí. Eh, ok. Eh... No, no me dicen. ¿Lo pillas? Ah, vale. Es así. Ah, sí. Ah, vale. Es así. ¿Lo pillas? Sí. Lo pillas. Sí, eso sí. O un juego de palabras, de... Vale. Cuando se hace un comentario, un chiste y un juego de palabras... ¿Cómo se hace un...? Eh, es play on words. Play on words. Haces... Ah... Así. Vale, eso. Es que cuando lo cambias un poco ya no sé qué es. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ya no sé qué hace. Lo sé. A ver. Eh... Más o menos. Más o menos de toda la vida, ¿no? Más o menos, sí. Pero en inglés también, ¿no? Eh... Eh... Sí. So, so, ¿no? So, so. Sí, el mismo. No sé, más o menos. Eh... O como decía la amiga de mi hermana, level. 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 Más o menos. Que pensaba en leve, ¿no? Level, claro. Level. Level. Estaba en el... ¿Dónde? Estaba en un hospital, ¿no? En Darlington. En Darlington. Sí. Y quería decir que... ¿Qué pasó? La enfermera le preguntó, do you have any pain? Y ella dijo, level. 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 O sea, la enfermera, yo no sé qué medicamento le dio. Bueno. Para el level. Se entiende, sí. Ya se entiende. Level, level. Con eso... Si se hace así, ya se entiende. Pero si dice solamente level, ya llegó. ¿Qué protocolo seguir cuando alguien está level? Sí. Eh... A ver. Entonces. Es que... Tenerlos por corbata, ¿no? Eso sí. Sería tenerlos por corbata de... Yo es que no uso ese mucho, la verdad. No. Es de hombre. Tienes miedo, ¿no? Cuando tienes miedo... Es que no sé. Yo sí no lo uso. Vale. No sabría decir. Pero sí. Sería tenerlos por corbata. Esto. Que es muy común. Aquí. Sí. Eso sí. Lo tenía aquí. Eso sí. So, like, I had my testicles up here. Sí. Because I was so scared. Vale. And yes. Tenerlos por corbata. Vale. ¿Y esto? Esto. Luego, hay variantes. Depende de la región. Es así o es... Un poco diferente. Pero esto es... Irse, ¿no? Y normalmente con la palabra fuera. Fuera. Venga, fuera. O... Sí. O... Pirarse, ¿no? Es el verbo... El verbo... Pirate, ¿no? Pirarse es el verbo coloquial de... Irse. De... Pirate. O coge la puerta y vete. Ajá. Pero este... Este... Este gesto es un poco diferente. Depende de la región. Vale. En Madrid es así. Pero en otros sitios es un pelín diferente. Ajá. Ajá. Ok. ¿Y esto? Te voy a dar. Como no hagas los ejercicios... Te voy a dar. Esto es... Te voy a dar. Sopapo, ¿no? Ajá. Sí, en Inglaterra la gente hacía así. Normalmente era como el puño. Ajá. Y nosotros era así. Sí. Es como en el culo, ¿no? En el culo, sí. Esto no sé si lo voy a hacer bien, pero... Dos dedos de frente. Ajá. Sí, no tiene dos dedos de frente, pero tampoco lo uso mucho. No sé, sí. ¿Qué quiere decir que no...? Que es estúpido. No tener dos dedos de frente es tener una frente muy pequeña. ¿Qué quiere decir el cerebro pequeño? Tonto, sí. Pequeño, sí. Y esto también he visto algo como... Esto... No, pero eso en todos los sitios. No, no, es como... Cuando se me ha ido la olla, ¿no? Joder, se me va la olla. Bueno, sí, podría ser, no sé. Como... Sí. Ah, no sé en qué se movidó. Ah, bueno, sí, así. Es un golpe. Es un golpe. Es como... Sí. De hostia, se me ha olvidado. No sé. Recoger el regalo. Se me ha olvidado. Sí, tienes que golpearte levemente. Level. 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 En la frente. Vale. Eso sí. Vale. Vamos a terminar con algo que he visto muchísimas veces ahora. Vale. Cuando un español... Y esto no significa absoluto. Esto es dos. 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 Sí, sí. Sí. Vale. Entonces, que nadie se ofenda cuando alguien hace así, porque no hay ofensa. Ofensa. Esto. Es lo que decimos. Est... No. Ah. Sí. ¿Qué es eso? F.U. No como... Ah. Ah, vale. Ode. Es que... Ah. ¿Sabes? Hacíamos eso. Algo así en Inglaterra, ¿no? Qué raro. Sí, que era F.U. ¿Así? Obviamente ya vino... Sí, algo, algo así. Pero... Es un poco incómodo así, ¿eh? Viene del español. Es como más sonido, mira. Sí. Oye, que te quito el sonido. Sí. Cuando un español te está dando hechos en una conversación y te están explicando algo que para ellos es obvio. Mira a mis manos. Hacen eso. Este es su manera de explicar cómo va la cosa cuando estás hablando de algo súper obvio, 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 obvio. ¿Ibas a decir aburrido? No, obvio. ¿Ibas a decir aburrido? No, no. ¿Lo has visto? Lo haces mucho tú. ¿Yo? Cuando estás en plan... Voy a explicar, mira, porque es muy sencillo. Ah, pues no sé. No me he fijado, pero puede ser, puede ser. ¿Algo más que...? Supongo que esto será mundial, pero esto cuando dices... ¿Cómo? Cuando te cabreas, ¿no? Te pones como las manos... Ah, no, no, pero aquí sí pasa, sí. Sí, por ejemplo, a los niños. ¿Cómo? Como estás cabreada, ¿no? Como... Si te haces más grande para meter más miedo, ¿no? Mamá cabreada. ¿Qué más? Es que tendría que... Joder. Tendría que pensarlo... Bastante. Porque como no te das cuenta de las cosas... Claro, claro. Pero bueno, hemos cubierto bastante. Sí, la verdad es que gesticulamos mucho nosotros. Ajá. Más que los ingleses, definitivamente. Fijaos, ¿eh? O, y cuando hablas con alguien. Esto es muy normal, de... Pues fíjate el otro día lo que pasó, que... Así golpes en la pierna o en el brazo, antebrazo... Es muy normal. Ajá. Pero en Inglaterra yo aprendí a no hacerlo porque... Gordon me dijo, no lo hagas porque la gente se puede ofender. O pueden pensar que son sexual advances. Sí, sí. Si lo haces... Una chica lo hace a un chico todo el rato así. Sí, en Inglaterra el chico... Ah, no, aquí... O ella, voy bien, ¿eh? Aquí lo puedes hacer con una mujer, con un hombre. Sí, sí. Lo que pasó. No, no, ya, ya. Y empujas un poco. Ajá. Un poco de empujar también. Es normal en conversación. No es flirteo ni sexual. No, nada, nada, no. Obviamente tienes un nivel de... De conocimiento de esa persona, ¿no? No con un extraño en la calle, con el... Ah. O con el hombre del gas. No. Claro. Tiene que ser con un amigo o un familiar. Pero... Pero el sistema existe para... Para que escuche bien, ¿vale? Es como... Sí. Escúchame a mí, a mí, eh, 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 porque estoy hablando, eh, 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 eh. Y hay gente que lo hace ligeramente, pero hay personas que te dan una buena leche, así. Tu tía, eh. Y al final hace daño, es como, tía, acabas con moratones aquí de... Mi tía, por ejemplo, pega cada leche que acabas con casi moratones en el brazo, de todo lo que te explica. Hay que dosificarlo, porque como te explica algo muy largo, acabas con el brazo. Cuéntame uno hoy y mañana otro, por favor. Sí, pero es más como también para cotilleos. Ajá, sí. Es bonito, eh. Es bonito, a mí me gusta. Sí. A mí me gusta. Bueno, entonces, eso es todo. Ojo, no has dicho ninguno de Inglaterra, gorda, ¿no? No, la verdad. Pero lo veo, no. Ninguno. Es que hay mucha gente ya... No, pero hay gente de otros países también y... Claro, sí. Otro día. Otro día. Sí. So, there you are. So, by the way, that was for angel tea. Oh, angel. I don't know whether I mentioned angel teas. No. No. But we know angel. Angel, the angel tea. Oh, please do a lesson on gestures. Because we were talking about angel, a woman, or angel a man. Angel, or angel. A woman. Oh, a woman, yeah. Angel. Because here, in Spain, you would be a man. Ángel. Ángel is a man's name. That's true. And you would have an accent over the A. Same with Daniel. Daniel, Daniel is how we say Daniel, and Daniela would be your version of Daniel. 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 Daniel would be Daniela. Daniela. And... Daniel would be Daniel. Daniel. My son hated the fact that he was called Daniel here in Spain. Your son is called Daniel, yeah. In Spain. Yeah. So, let's leave you with this. This is the book, the second book in the series of Victor's Adventures, and this is number two. So, what happens is Victor started in... Don't tell the story. No! Don't tell the story. Don't tell the story. It starts in present tense and works its way through. Yes. This one is more advanced. Okay? So, it's like helping you through from beginner all the way through. This is probably more like intermediate, upper intermediate, perhaps, by the time it finishes, yeah? It's got an audio. It's parallel text as well. So, if that's kind of... If that's what you like, being able to listen and read along and things like that, Cynthia reads it beautifully. And also, on this audio, we got lots of guest speakers too, didn't we? That's true. That's true. So... We have Saul from Mexico. Saul and... We have an actor. We have our friend who is an actor. Yeah. Carlos Castel. Yeah. And his wife as well. And his wife. And... And her son. Dad. And her dad as well. Yeah, yeah. The whole family. Good grief, yeah? So, anyway, that's available on Amazon. We'll put the link in the information on the video. Y eso es todo. Entonces, gracias por la sugerencia, Ángel. Angel. Angel. Yeah. Angel. Vale. Muy bien. Entonces... Yo hubiera que decir Ángela. Ángela. Sí, claro. You would be Ángela in Spain. Ajá. Because Ángel... If you say Ángel, then... They would be like... Confused. What's going on? Vale. Entonces, eso es todo. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.